hola holi marido se ocupaba no pi por sale un minecraft o no la asesorita o me vas a enseñar a jugar minecraft no te voy a tomar examen directamente o sea más o menos viste el examen de que te hacen para saber en qué nivel estás cuando te metes a una academia de inglés un igualito ok listo yo puedo hacer esto fácil creo que es la tercera alumna que va a pasar el examen de minecraft ya lo que pasa es que no sé si viste los luminis sabes que son los luminis no ni vea lo que te voy a decir no tiene peso pero yo gané mi necratero el año las luminis por ende yo tengo el certificado de un luminis para poder hacer es como una premia es que son como los seis lámps pero para perú por eso no es mi entidad y unos premios peruanos y tú ganaste y felicidades no sabía vamos a otra vez como como que si sabía para que el editor ponga esa parte o sea que tú eres pendejo lo que pasa es que yo gané un luminis sabes que son los luminis si guau tú ganaste un luminis felicidades de hecho si este no no sé reacción forzada que nervios no que sepa que bien editor pon esto editor estoy hablando con el ganador de un luminis muchacha personas que se olvidaron que estaban actuando a ver y ya está abriendo sale un minecraft o no la ases ahorita y a ver me avisa como tienes el en la versión que pasa la la ip primera bueno primero unas preguntas de introducción maripuló cuánto tiempo llevo jugando minecraft llevo jugando minecraft es que me lo compré hace como siete años pero lo jugué una semana luego me aburrí lo dejé ok y después de eso cuánto lo agarraste más o menos serio nunca bueno pero me vi muchos vídeos de vegeta 777 ok eso es un punto a favor creo entonces comenzamos con el examen del día de hoy vamos a recorrer bastantes apartados vamos a comenzar con el un poquito el más complicado esto de aquí es pvp aunque apartado de pvp vamos a ver qué tanto se defiende mariblox te voy a poner una nota del 1 al 10 va a ser nota del 1 al 10 ok y voy a pelear contra ti si vamos a ver qué tanto se defiende mariblox depende de esto te voy a poner una nota del 1 al 10 ok ya está lista comienza con esta lista listo vale comenzamos comenzamos la verdad a ver pero por qué te voy a poner tanto espera 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 pensémoslo bien pensémoslo bien qué pasa no quieres atacarme realmente ok no apárate vamos a una más porque en esta me fui muy muy como que no vale hay ganó un luminix es como en esta me fui como si estuviera yendo contra Shadon vamos a ir más chill y quiero ver que tú me convenes ok dame lo más rápido que puedas con tu mouse o sea con el espada obviamente pero en el mouse dale lo más rápido que puedas a mi cara lo más rápido lo más rápido lo más rápido sigue 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿es que no te veo? ¿estás invisible? es un buen tipo mi viejo literalmente estoy parado ¿qué pasó? pero es que no te veo estás invisible wey jajaja ¿cómo estás invisible? estoy acá que no estás te lo juro que no estás es que te pego jajaja jajaja mira le puedes preguntar a mi chat no estaba jajaja ¿qué quieres decir? me vale a ver tomar el examen a ver si tengo que dar un examen jajaja 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 ¿estás fuera solamente con una manzana? ¿porque me estoy quemando? jajaja 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 vale tengo la nota final jajaja ¿como te moriste? jajaja jajaja yo creo que pues no cada uno es bueno en cierto apartado de minecraft y digamos que pepe no es me estás llamando mal la verdad no es experte bueno estoy contando las palabras para decirlo pero mas suave jajaja un rico dos de diez ok no pasa nada porque hay muchos apartados así que se puede ay y sudemelo a tres sudemelo a tres mira literalmente de dos a tres no hay nada profe tres por asistencia tres por asistencia eso gracias jajaja este el siguiente apartado es construcción y decoración es una apartada de minecraft muy importante oh yo soy buenisima construyendo mujer que mira que se vale excelente porque vamos a jugar un will battle tienes que quedar en mínimo el top tres listo no importa si no ganas pero tienes que quedar mínimo en top tres para aprobar ok listo vale 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 uy ganó sushi tenemos que hacer un sushi ay no se como luce el sushi eh pues es un rol de pescado con arroz o algo asi si no me equivoco cuanto tiempo tengo tenemos exactamente 5 minutos se que tienes 5 minutos de chill para que armes lo que creas conveniente el sushi dice es penes gente pensaba hacer un calamar o algo asi pero no se me ocurre nada ahora mariburo esto horrible pero te llaman ¿es Mari de Maria o de que? de Jose En serio ¿te imaginas que te veo? no me llamo Jose mucho gusto me llaman gente era men por razón conducía bien en gta no se quien las invento no se quien nos hizo machismo ay creo que conducía bien en gta que también valió es que piensa en el 1 al 10 yo digo que es más bien un 8 de varios verdad? tu objetivo ya ni siquiera es crear top 3 tu objetivo es que yo no te gane pero solamente quedan 2 minutos como voy a lograr que no me ganes en ese tiempo créeme que no se siente tan difícil estaba horrendo lo que estoy diciendo oscuro esto lo voy a cubrir así gente esto va a ser la boquita la boquita igual el sushi no tiene nada que ver es que claro para mi sushi es un pescado y estoy poniendo esto ni siquiera parece un pescado gente osea no hay manera que no me ganes Mari fuera bromas esta horrendo lo que estoy haciendo no quedo tan mal osea es arte abstracto que horrendo bueno ya que que es esto y pense que el mío estaba feo que es esto si horrible horrible como hago para reportarlo en tu mano tienes ahí legendary poop ok es super pop no me gusto ojo mira este tiene sopa de miso esto horrible ay pero no bueno esta bien yo voy a poner lo que va es que no me quiere poner mas tiene que ver una pinche piscina con sushi ojo este visto hasta chef muy bien no super pop he visto que son mejores tu humildad si tambien que dice aca te amo te tom me pone gracias mano si que es cef esto es arte wey esto es arte legendario legendario totalmente me encanta osea se nota la intencion del artista no crees pero mary porque hay un pollo aca jajajaja no es un pollo como gano mary ay suscriptores se infiltraron como gano mary si esta re mal eso me la pelan todos gané osea que me saque un 10 jajajaja como gano mary a ver a ver yo dije que si quedas top 3 aprobabas asi que yo te pongo de luna al 10 te pongo un 8 en construccion ya que por mas que sea minimalista la construccion cautivaste al espectador muy bien muy bien que hay que hacer? aqui tienes que huir y evitar que te pongan la tnt esta es este una prueba de persecucion y velocidad de reaccion todo en una sola prueba en minecraft che tu mareas dormida en mi casa casa yo te consideraba mi amigo wey vale vale pero el mapa es gigante no? porque la mayoria se queda aca porque mientras no te vean todo bien uff disfrutaste? que paso gane? gane disfrute? tenias la tenente? y cuanto me saque? no pues hola chaval mira rubio esta en el chat hola cabales te saludo ahora maribog dice maribog mas mal que maribog pero para bromas antes ha sido el vlog yo si rubio es de verdad no? si obvio hasta ahi viene porque si hay 5 personas me agarran a mi no mas coño esta alguno atras mio wey un segundo madre dime que estas viva si? jaja iba en nuestros corazones jajaja pero viva jajaja y yo creo que lo hice muy bien osea me mataron al ultimo segundo yo creo que merezco al menos un 8 yo creo que un 1 por el intento un 1 mas malo tambien nooo no mames como que un 1 este va a ser un 2 que cosa? lo que pasa es que despues tengo que promediar todo puntuacion 3, 8 y 2 de momento creo que todavia no eres la nota mas baja hay alguien peor que yo? ee no en realia no solamente quiere hacerte sentir mejor jajaja 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 ahora vamos a ir al apartado mas importante jajaja skywars si pero no solo es skywars es una forma de vida ok mira nos volvemos en el centro nos volvemos en el centro como haces un puentecito jajaja jajaja desde aqui direse a donde estoy yo y ahi y ahi porque chingosa pareces como el rubio somengi jajaja porque me cambie de nombre soy rango youtuber pose lo que yo quiera su su suscribete y dale a like si quieres su su suscribete 1,2,3 jajaja lo logre no te hiciste daño jajaja ojo ojo vale muy bien muy bien ya soy una pro ese es el primer paso se podria decir ok esperate esperate antes de que ponga la placa digamos que yo estoy aca encantando mi armadura tu tienes que volar caer con water drop atras mio y atacarme mientras que yo estoy distraido porque yo no me espero que nadie venga del cielo estamos de acuerdo si si vale entonces aaa acción si si con el agua en la mano 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 listo le caigo en la mano 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 oh esperame esperame ojo muy bien osea ahora tendria que ganar el pvp pero ojo muy bien muy bien muy bien me sorprendiste la verdad pero lo dificil es hacer esto en publicas aqui comiense tu nota listo ok objetivo escuchame objetivo es llegar hasta donde esta ese jugador lo ves o no si listo vale esperate tu vas a pisar y eso va a estar explotando cuentas hasta 4 porque es lo que se tarda la tienda de explotar y avanzas un poquito ok para que te impulses hacia adelante no hacia arriba esto va a salir mal cuento hasta 4 y un poquito hacia ok lo entendi vale vale 1 2 3 4 agua 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 es el water drop legendario jajajajajaja chicos el water drop legendario jajajajaja no sabia contar jajajajaja no sabia contar ok matematicas no es lo suyo estamos todos de acuerdo se muere No mames, a donde se fue Al cielo Mira, se como Uy, ¿saben que estaban hablando como de ganador de un Luminis? Mira como metieron Yo no los veo muy asustados, eh No, aunque no lo quieran A ver como juega el ganador de Luminis Oh, si se cargó a uno Perdón por dudar de ti Tranquilidad, la gente no tenía fe en Diosito hasta que resucitó Matalo Ojo Ok, ya quería ir a la siguiente Porque el chiste es aquí el examen Por lo que yo gane Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer el cañón como Acá llegando para el centro Sí, sí, llegando para el centro Acá, acá, acá y acá Luego acá, acá, acá y acá Oh, es doble TNT Son dobles, todo es doble, doble Ahí que va Muy bien Eso es acá y cubo en mano Claro Excelente, excelente Mira, ese que está ahí Tres, cuatro ¡Oh, chau, 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 chau! ¡Abo, abo, abo, abo! ¡No! El intento, la verdad es que está muy bien Pero llegué al centro, eso me tiene que dar puntos Mira, hasta a los profesionales les pasa A mí también me acaba de salir mal Así que bueno Así que bueno Nota final Final in the world Nota final y resultado final Alumna, alumna, Mariblogs, desaprobada, expulsada y escupida Pero puede mejorar ¿Y por qué, estupida? ¿Qué clase de universidad es esta? Ya por si acaso, ¿no? O sea, uno nunca sabe Me voy a quejar, ¿eh? Aquí queda, gente, todo Muchas gracias, Mariblogs, por tu tiempo Y espero verte en... Porque recuerda que esta prueba la puedes tomar de nuevo, ¿eh? O sea, cuando tú te sientas lista Dice, mami, ya practiqué Yo creo que puedo probar la prueba de Darick Tú en cualquier momento me dices Darick, esa cosa ya practiqué desde aquí un mes, ¿sí? Y ya se ha mantenido el examen A ver cómo mejoró Sí, sí Vale, vale, entonces queda Nos vemos entonces, Mariblogs Muchas gracias por tu tiempo Nos vemos Gracias a ti Bye, bye Chao, chao Mano, yo pensé que lo nuestro era real Gracias, Darick, por salvar a mi familia De un volcán en Erups Ah, va, esto es esto que me trae a decir lo mío Igual en Twitter ¿Sí? Muchas gracias por salvar la vida de mi familia En un accidente de tránsito Levantando un camión cisterna Con una mano Con una sola mano Nunca lo olvidaré Gracias por donarme un corazón nuevo Mano Mami, ¿qué tengo yo ahora? De dónde sacar el corazón De dónde sacar el corazón Gracias por ayudarme a instalar Minecraft ¿Qué es esto? Yo creo que esto tiene más peso que el de la cisterna Como que hay uno que no sabe instalar Minecraft El de la cisterna ¿Sí? Allez ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?